Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en China y vamos a ver un nuevo episodio de Mafia 3 Este juego que aún no hemos visto mucho y que vamos a empezar así viendo definitivamente Aún no sale el parche así que comprenderán que vamos a seguir con algunas pegadas de vez en cuando Pero es parte del juego, parte de lo que nos toca Parece que las cosas en casa no van tan bien como queríamos Vamos a salir, hemos llegado en el episodio anterior Acá Y vamos a hablar y ver qué onda Bienvenido a casa, hijo ¿Cómo estás? Estará mejor en cuanto beba un poco de ese licor casero Ah, siempre te gustó el whisky de maíz Quiero hacer un brindis Mi padre solía decir que la valía de un hombre dependía de la huella que dejara en el mundo Cuando Lincoln me dijo que se iba al ejército, me opuse Demasiado peligroso, dije Deja que esa gente libre su propia guerra Pero me di cuenta de que Lincoln necesitaba irse para dejar su huella Y eso es lo que hizo Estoy Muy orgulloso Antes se escuchaba bajo el sonido de los videos Ahora lo arreglé Así que Así que Culpa Es como estar atrapado En una sala oscura Y sin salir Y todos los miedos y pesadillas que has tenido Te acompañan ahí Y no puedes huir De ninguna Y así Un día Se abre una puerta Y eres libre Sin más Es decir Has hecho las paces con tu terror y con tu miedo a la muerte Te escucha como cortado Te me dejaré eso atrás Pero ¿qué más se puede? Todo soldado sale por esa puerta De una forma u otra Verás que resaca por la mañana Ah, tío, duérmela Tu cuarto está como lo dejaste Te quedo con el sótano ¿El sótano? ¿Por qué cojones quieres quedarte ahí? Nos vemos por la mañana Tío, esa mierda de la guerra Te ha vuelto más cara Espero que ahora se haya grabado bien el audio Porque cuando comenzamos el primer episodio Se grabó mal el audio Entonces, bueno, disculpen Si ven algo diferente Pero es que el juego Por momentos baja mucho Y tengo que empezar a volver a grabar de nuevo Va a ser un problema para mí esto Pero bueno Vamos a disfrutar el juego Lo que se pueda disfrutar La verdad Tengo esta acá Una revista Playboy Son una de cuatro Dice ahí No sé por qué realmente se habría De caer el juego No sé qué era yo Pero sí se quedó Ultramente pegado Y mi Capturador dejó de funcionar No me pregunten Qué onda Pero bueno Vamos a dormir Estoy tratando de hacer lo mejor posible Mientras sacan el parche Se habla con Sammy y Eli Ok Aún no sé cuál será el botón para correr Porque no lo sé No lo tengo O sea Vamos a ver Apenas tenemos dinero Y nos ponemos a pagar Toda esa comida Dios santo Mucho ojo con esa lengua No estaríamos así Si me hicieras caso Estar como No te preocupes por eso Lincoln Lo tengo controlado ¿Controlado? Maldita sea Tienes que abrir Chico, no te lo volveré a decir Como quieras, viejo Déjalo Necesita despejarse ¿Te importa decirme por qué está tan alterado? Tenemos algunos problemas Con los haitianos Pero como he dicho Pero como he dicho Lo tengo controlado El coche está cargado Supongo que tendremos bastante para Vuelvo más tarde Para agradecer que has vuelto sano y salvo He hecho una donación al padre James Ahí algo rollo Yo he hecho una donación al padre James No se nos ha dado comida para repartir entre las familias más necesitadas ¡Échame una mano, Lincoln! Podrías echar un vistazo al barrio Eso de los haitianos, cómo de graves Es, Alice Si alguien lo mira mal se le echa encima como un perro a un hueso Como decía, puedo volver ¡Bobadas! Lincoln tiene que salir Disfrutar del día Además, os vendría bien pasar un rato juntos Algo raro está pasando ahí Pero se enteró de los problemas que tenía Sammy con esos haitianos Y quiso quedarse y ayudar Aquellos haitianos eran muy peligrosos No pude disuadir a Lincoln Por mucho que hubiese cambiado Seguía siendo igual de leal De soldador Tres meses de formación inicial y luego puedes entrar al sindicato ¿Se lo has dicho a Sammy y Ellis? Todavía no Pensaba esperar unos días No quería decírselo aún porque acabo de volver No les gustará doy otro Pero al final lo aceptarán Tienes que hacer lo que es mejor para ti Empieza a servir a esta gente Ahora vuelvo Hola chicos No recuerdo a Sammy, Lincoln Sí señor Que bacán No estoy hecho para servir comida Pero todo sea por ayudar Gracias Buenos días Vamos Vamos, sirve Es una bendición que estés aquí, Lincoln Gracias Lo mismo dijo señora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, chico Vamos, vamos ¿Has vuelto a cenar y ya te han puesto a trabajar? Lo hago de buena Significa muchísimo para todos nosotros Vamos a servir el último plata Mira ya, llega alguien Pues estarán en casa de mi tía Deberías pasarte Quizá lo hagan Lincoln Tenemos problemas Corre Reygin Cuidado Cuando acabemos contigo, Lincoln Queremos a Porzomi Ok Salta de cobertura Deberíais avergonzaros, chicos Ah, acá peleo Ok No tengo arma Así que No es que tenga armas No es que tenga armas Francois Papatop Duvalier Fue elegido presidente de Haití en 1957 En el 59 Creó una policía secreta El tontón Macut Y la gente empezó a huir La mayoría se asentaron en el sur de Estados Unidos Entre la gente honrada y trabajadora Había delincuentes Ellos fueron a base de lo que se convirtió en la banda haitiana Lincoln averiguó que se asentaron en el pantano Liderados por un tal Vaca Ah, escala y tú ¿Ya habéis terminado? Nos atacaron los haitianos ¿La puedes enterarte y contarme qué está pasando? Sí Supongo que sí Hace seis o siete meses Empezaron a robar a gente del holo Dinero, joyas Y cosas así No tardamos en darnos cuenta de que eran los haitianos Y luego esos Batards Saint-Vaulé empezaron con la lotería ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto? Lo suficiente como para tener un marrón enorme con sal marcano Llevo tres meses sin pagarle Por Dios santo Si me encargo de ellos Hay tiempo para arreglarlo con marcano, ¿no? Lo de sal es cosa mía Nos conocemos desde hace mucho Pero lo de los haitianos Hay que solucionarlo ya Vamos, quiero acceder Él y si tú tenéis que ocuparos ¿Cómo los encontramos? En los veinte La gente sacaba sal del payo Hasta construyeron unas chabolas En la depresión las abandonaron Es el único sitio en el que pueden estar Necesitaremos armas y munición Llama aquí Yo espero que sea mundo abierto Porque hasta el momento no ha sido mundo abierto Pero hazlo en otro lado Como que prometieron muchas cosas O Barremos el hollow Buscamos a esos mierdas y los matamos Y así se acabarían nuestras preocupaciones Lo último que hace falta en este barrio es ver Gente de color matándose Lo haremos discretamente Lejos de aquí En cuanto eliminemos al que maneja el cotarro Los demás desaparecerán solos Créeme Muy bien, soldadito Tú mandas Ten cuidado Esos haitianos son duros No deberíamos subestimarlos Veamos No sé qué decir No sé qué decir Porque desactive Desactive La traducción Así que no sé qué dice Pero sí me detiene Pensar en matarlos Desde la nada Aparecimos acá Entonces Como les digo Yo no manejo nada De la nada Aparecimos acá Me sueltan en un sitio Que me parece como que Un poco como Forzado Por decirlo así Yo le voy a ir comentando Lo que pienso La verdad Me parece un poco forzado Como que no No te dejen ir O ir a buscarlo Se echa tu enemigo Y evita llamar Puede ser que todo esto Sea parte del tutorial También Podría ser parte del tutorial Dice que si me acerco Si me acerco Muy rápido Se van a dar cuenta Entonces ya tengo arma Voy a En serio No puedo cargar el cuerpo No Ah no Sí, sí puedo Y podría botarlo al agua No sé No sé No estoy seguro La verdad De qué hacer con él Probablemente Sea buena idea De dejarlo ahí Entonces tengo Dos armas Y tengo Un enemigo acá A este lado Y otro por allá Tengo dos Entonces yo creo que Lo más sincero sería Ok Viene para acá Sería matar a este Primero creo yo Voy a esperar Un ratito A que se acerque Por lo que se ve El tipo va muy relajado Ahí Así que no No sé No creo que sea Problema Y esa es otra arma Y Lo siguiente sería Este tipo Semi De ruido Claro Si no Si no Claro Nos vamos a enfrentar A mucha más gente Por ahora Estamos todos bien No hemos tenido Problema Y tenemos Ok Dos 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 Es muy flexible La forma de juego En el sentido De que es rápido No es A pesar de los Treinta FPS Es como Muy flexible También se sirva Para atraer La atención De los enemigos Y disparar Y sirvo Con eso Entonces Voy a intentar No No alertar A nadie En serio No me vio Estoy quemando Me lo voy a llevar Voy a hacerlo Lo más profesional Posible Chicos En serio Me lo voy a llevar Del sitio Vamos a tratar De disfrutar Lo mayor Posible El juego De la forma Más Más profesional Que sea posible Entonces No se ven O no se ve Mayor Gente Por lo menos Cerca Entonces Igual A este tipo No lo voy a dejar Ahí Me lo voy a llevar Un poco más Acá Y Veo Veo Que Bueno Veo Que les iba a decir A ustedes Pero Veo Veo Que ahí hay Un conglomerado De gente Estoy un poquito Tartamudito Que está parado Y eso No va a ser Posible Matar No en grupo Por decirlo De alguna forma Así que Supongo Que Tengo Tengo Pocas balas Así que No debería Arriesgarme Mucho Se fue A tratar De agarrar Balas No sé Que vienen De arriba Tengo que Tengo que tener cuidado Porque Podría explotar La cagué La cagué La cagué La cagué Y espero No empezar De nuevo En serio Por favor Sería terrible Empezar De cero Bueno No voy a mover A nadie Voy a hacerlo Lo más rápido Posible La cagué La cagué Por descuidarme O sea Fue Fue un Descuido Mío La verdad En serio Fue un Descuido Mío Pero Ya sé Los movimientos Así que Voy a Actuar Lo más rápido Posible Un Descuido Un Descuido Un Descuido Causa Todo este Puto Problema Por lo Menos Hasta Llegar Donde Donde Hemos llegado Se puede matar Todo esto Así sigilosamente Y no hay No hay problema Y ahí Te dicen Sirva Para acercar Vamos a Hacer Exactamente Lo mismo Que hicimos Delante No me Ha visto Y acá También Vamos a Hacer Lo mismo No Quiero Que me Vea Porque Ya Cometer Un Error Mayor Entonces Aquí Mi Mi Error Fue Desprotegerme Ponerme Al Descubierto Y Allí Hay Un Barril Que Podría Ser Utilizado Como Para Matar Hay Hay gente Viva Y esta vez No llamaron A nadie Ok Tengo que tener cuidado Chicos Porque Vienen Por Atrás Cuidado Vienen Por Ahí Eso fue Lo que Lo que Me Mató Descuidar Ahí hay uno Fíjense ¿Lo ven? Desde la calle Lo veo No quiero descuidar Creo que En este caso Sería mejor Usar Una Pistola Tal vez Y Me Me parece Bueno Que sea Realista Y Que Se rompa La Madera Las balas Se ven También Realistas Y El Puesto En Cubierta De La Gente También Se ve Bastante Bien Entonces Voy a recoger Un poco De Balas Y Ponerme A Cubierto Probablemente Va a disparar Va a disparar Va a disparar No te lo pienses Dispárale Ok Muy buena Entonces Tenemos Claro Los clásicos Botiquines Que vienen Muy bien Vamos a Vengar Ha sido Un gran error Atacar El Hollow Manda Un Trey Y Un Comandé Un Trey Tor Los Negros No Me 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 ¿Serás gente, cojón? ¡Puto cerdo de mierda! ¡Va hacia el infierno! ¡Tranquila! ¿Tranquila? ¿Está tranquila? ¡Me metió ahí! ¡Me encerró día y noche! ¡Me pegó! ¡Me utilizó! ¡Ay, maldito seas, hija de puta! ¡Tú y toda tu puta familia! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Ya no puede hacerte daño. Se acabó. Ha acabado. ¿Ha acabado? Esto no se acabará nunca. ¡Pollam! ¡Pollam! Bueno, hay que activar los subtítulos porque no hay palabras que no sé. ¡Potos soisdianos! ¡No vamos a tener piedad con el hijo de esa mierda ahí! Entonces... Yo... Tengo que salir de acá con vida. ¡Ese hijo de puta mató a Vaca! ¡Quémalo! ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Me cayó una Molotov! ¡En la cara! ¡Ah! ¡Tenía Molotov! ¡Una Cáctel Molotov! ¡No puedo salir de acá! ¡Ay, bien! ¡No puedo salir de acá! ¡Ahhh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Entonces me gusta mucho la forma en como se dispara! ¡Ey! 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 No tengo balas Así que Mejor será que me cubra Y agarre cualquier arma Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta lo que veo Ah, escóndete, escóndete, weón ¿Qué esperas? Wow Entonces, casi me matan dos veces No tengo No tengo balas Entonces, ¿se ha descubierto dos veces? Y necesito balas Porque no tengo No me da un respiro Voy a recoger la otra Supuestamente Ah, ya está cargada Yo creo que Para este caso Au Me dolió Entonces, aunque lo repita 50 veces Está muy bien Muy bien Muy bien hecho El tema de los enfrentamientos Y las balas Estas Realmente me gustó Me parece realista La verdad Para ser sincero Si no fuera por los 30 FPS Que Uh Que están Jodiendo Se puede cambiar de arma No va a gastar balas Porque No puedo Arriesgarme Hay un poco Hay una cosa que me molesta Sabes que es Un poco que Que viene a ser El tema de la cobertura Entonces Me querían tirar Bombard Bombard Molotov Cúbrete Por favor Y si se dan cuenta Se ven las balas Clavadas En el cuerpo Y eso Lo hace Muy bueno Muy interesante Muy bueno Muy bueno Sigo Diciendo lo mismo Pero es que estoy Un poquito feliz Un poquito feliz No Mucho Demasiado feliz La verdad Y ahí hay Un Me voy a Matar Este tipo Tengo Bombas Molotov Y tengo Para curarme Así que Me va a Venir Super Bien Amor Me voy a Tomar El botiquín Pero no me dieron Nada Parece Ah ya Ok Si Si me dieron Los agarro Los guardo Y los puedo Utilizar Cuando yo Quera Ya Ya era hora Joder ¿Me tengo que subir? No 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 puedo Morir Ahora En serio Casi muero Y abajo Sabe la marca El auto Si se dan cuenta Siempre Tengo que sacarte De marrones ¿No? ¿Estás entero? Sí ¿Cómo He ido Con vaca? Hemos llegado A un acuerdo Él sigue muerto Y yo le dejo Así que nada Chicos Eso va a ser Por el día Hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Dejenme Like Comenten Bajo Vídeo Y los veo En un próximo Episodio De Mafia 3 Júdense